a la estructura económica del narcotráfico. En el concepto que la cantidad incinerada para el día de hoy solamente representa un porcentaje mínimo, es del 7.7% de lo que se ha sido asegurado por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas. Actualmente tenemos resguardadas más de 84 toneladas de marihuana, por lo que invitamos a los puestos del distrito para que agilicen las gestiones correspondientes y se lleve a cabo la destrucción e incineración de este nervante. Con este tipo de eventos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas se prendan hoy y siempre su compromiso con el pueblo mexicano en esta lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Recalcando que el combate al narcotráfico continúa siendo la primera prioridad y así continuaremos hasta erradicar las más profundas raíces cancerígenas que atentan contra la tranquilidad, el orden y el progreso de los bajacalifornianos. En las últimas décadas en nuestra sociedad y ello no es exclusivo, han aparecido distintas manifestaciones delictivas que se han reflejado en todas las esferas sociales y cuyas consecuencias han vulnerado gravemente la estabilidad social. El narcotráfico o los delitos en contra de la salud, el secuestro, el tráfico de armas, el cohecho y todo aquello que se origina de ello han acabeado conductas antisociales como la impunidad y la corrupción convirtiéndose esto en un problema para la seguridad pública de afectación nacional e internacional. Estas conductas delictivas originan inicialmente pandillas de delincuentes y en la medida que se capitalizan los recursos productos de las mismas actividades se empieza a dar la organización, la jerarquía incluso se aprovechan los notificados adelantos científicos y comienzan a extenderse y esto le agregamos que obran con impunidad se vuelve difícil y es cuando empezamos a hablar de asociaciones delictuosas o de delincuentes organizadas. Sin embargo, estamos conscientes de que la lucha es ardua pero también sabemos que nuestra labor rendirá mayores resultados en la medida que se cuente con la cooperación valiente y decidida de todos los sectores de la sociedad a través de su denuncia así como la buena coordinación con las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Por lo anteriormente citado invitamos a las autoridades hoy presentes a que reprendan su esfuerzo en esta noable tarea en contra de la delincuencia organizada así como a los representantes de los medios de comunicación para que por su conducto sea extensiva esta invitación a la población en general y continúen demostrando su alto grado de privilidad y su gran sentido de pertenencia hacia esta hermosa e importante porción del territorio nacional denunciando todo tipo de actos ilícitos que vulneran la dignidad y los derechos más elementales de la familia que permitan lograr un estado de Baja California y un México más seguro y más próspero para el efecto la comandancia de la segunda zona militar pone a su discusión un número telefónico de denuncia ciudadana y tres cuentas de correos electrónicos los cuales están disponibles las 24 horas del día para recibir sus denuncias ciudadanas anónimas y con ello contribuir a hacer un frente común con las fuerzas armadas y de seguridad pública logrando abatir los índices selectivos en esta entidad federativa de igual manera las fuerzas armadas reprendan su compromiso con la sociedad baja californiana para buscar un ambiente de estabilidad y seguridad que permitan recuperar los espacios públicos para desarrollar las actividades en forma armónica y cotidiana en busca de un México sustentable muchas gracias 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 gracias